El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos que al cantar de Guacharaca saben calcular el tiempo dicen que viene la hora, mira para ponernos contentos se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso Vámonos para allá, vamos a su encuentro Vámonos para allá, vamos a su encuentro Hoy anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés a partir de hoy hasta el día del referéndum revocatorio Nos vemos en Santa Inés Los resultados del referendo revocatorio presidencial del 15 de agosto de 2004 El directorio ha decidido el siguiente informe preliminar 1. Opción no 4.991.483 2. Opción sí 3.576.517 Compatriotas, ganó el comandante Chávez ¡Viva Chávez, viva la revolución! ¡Woo! ¡Viva Chávez, viva! ¡Viva Chávez, viva! ¡Viva Chávez, viva! 2.ировodas, azul��lantera 2.550 ¡Viva Chávez, viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Zamora! ¡Viva Florentino! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Pues aquí estoy de nuevo, aquí estamos de nuevo, ahora inscribiendo nuestra candidatura he venido como lo que soy, un sencillo ciudadano haciendo uso de mis derechos políticos como candidato para el periodo presidencial que comenzará el 2 de febrero de 2007 hasta el 2 de febrero de 2013. Llegó cantando el sol esta mañana, llenando nuestra casa de alboroso, parece estar contento con nosotros, porque le abrimos todas las ventanas. Llegó cantando el sol su melodía. Le voy a decir algo, yo siento que el amor entre nosotros no ha hecho sino crecer, crecer y crecer. Este país lo ha mejorado el comandante Hugo Chávez. Este es el presidente de los pobres, yo estoy con él hasta la muerte y mucho por mi presidente de donde vaya, porque lo quiero y lo amo. Y porque ha hecho cosas que realmente ningún presidente ha ido con este país. Es un amor en expansión, es un amor sublime lo que hay entre nosotros, es más que amor frenesí. Candidato, Hugo Rafael Chávez Fría. 5.936.141 Manuel Antonio Rosales Guerrero 3.715.292 U.A. Chávez no se va U.A. Chávez no se va Es un presidente bueno, por eso se quedarán U.A. Chávez no se va La victoria bolivariana es inobjetable, contundente, infuestionable La gente quiere que se quede por acá U.A. Chávez no se va La opción del no 4.522.332 Con un 51.05% Para mí, esto es otro, no hay ninguna derrota Para mí este es otro por ahora Abre brecha compañero Que ya sopla viento de agua Y que hay que espantar el perro Antes que se eche la miada Vamos con todo Por la patria, por la vida Por nuestros hijos, por la alegría Esta gente Jorge Luis García Carneiro 61.56% Jorge Jesús Rodríguez Gómez El 53.05% Hemos ya ganado 17 gobernaciones Y han iniciado una agresión contra el pueblo Pues ahora yo digo Ustedes tienen razón U.A. Chávez no se va U.A. Chávez no se va U.A. Chávez no se va Yo les doy mi autorización Para que inicien el debate Y las acciones Para lograr La enmienda constitucional Y la reelección Del presidente de la república Si Dios quiere Y me da vida y salud Estoy listo Para estar con usted Hasta el 2019 Hasta el 2021 U.A. Chávez no se va Es un presidente bueno Por eso se queda U.A. Chávez no se va